¿Qué no? ¿Se quedó callado? No, 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 ya, él nada más quería decir que tres puntos. Perdón, perdí comunicación. Él solo quería decir tres puntos y listo. ¿Algún comentario con respecto al movimiento defensivo de Yardines sacando a Valdés por lesión y poniendo a Richard Sánchez? Pues al final lo que te queda, porque no tienes otro jugador con las condiciones de Valdés, ¿no? Y tienes que adaptarte. A mí el medio campo con Fidalgo y Jonathan dos Santos me ha gustado bastante, dejando más suelto a Fidalgo. Jonathan creo que ha tenido una muy buena campaña y pues tienes que suplir, ¿no? Esta baja. Richard te podría dar pues mucho ida y vuelta, algo que no tiene Diego Valdés. De hecho, Almada en algún momento en Santos lo terminó mandando a la banca porque no tenía ese sacrificio que le pedía el charrúa. Entonces, al final tienes que adaptarte a las circunstancias. No tienes un jugador como Valdés, pues bueno, te toca de alguna manera modificar y planear estos escenarios en una semana tan corta como lo fue por este partido pendiente ante Gallos. Mariano América, campeón. Habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar. Es un candidato sin duda alguna. No me parece el candidato. Yo le quiero dar la buena aquí al profesor Yardine porque ha encontrado ese par en el medio campo donde las características individuales han fortalecido al equipo. Se habla poco de Yona, pero cuando está Richard y cuando está Fidalgo me parecen los dos de características ofensivas y quedaba muy desprotegido el medio campo y esto hacía que la defensa se viera peor de lo que realmente es. Creo que Yona ha sido esa ancla y ese pegamento para tener juntas las líneas y el equipo se ha visto mejor indiscutiblemente, ¿no? Insisto, yo veo a todos muy parejos, mi querido Mercán. Oye, decíamos hace tiempo que no ha sido convocado Yona Tanduzán, ¿qué será? En cinco o seis años a la selección mexicana. Yo creo que está atravesando por un momento espectacular, si no es que el mejor de su carrera. Sí, está alzando la mano. Desde la final de la Copa Oro de 2019. Mira, pues ya es un tiempo considerable y yo creo que puede tener un lugar dentro de la selección. Pero la verdad es que en ese tiempo tuvo un bajón claro. De acuerdo, pero ha recuperado su nivel. Mucho. Hoy es un líder indiscutible en el medio campo del equipo. O sea, ¿lo llevas por encima de Marcel Ruiz? No, no, no. No lo sé, no lo sé. Yo sí lo sé y no. No lo sé, tampoco lo sé. También características diferentes, sí, los dos son de recuperación, pero Marcel te aporta demasiado al momento de atacar. No solamente al recuperar la pelota, para mí es más completo. Pero ahí tenemos al Romo seguro. Pero Yona Tand, quita, 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 mete, trabaja todo el partido. Es impresionante lo que corre y hoy me parece es uno de los referentes de la América. Sí. Y creo que merece una convocatoria. ¿Está para competir con Romo y Edson? Yo pienso que sí. ¿Está para competir? Yo no creo que está para competir. No, sí. ¿Con Edson? ¿Ah, para ser titular? Sí, para ser titular, no creo. O sea, son seis mediocampistas que necesitan. ¿Ustedes ven seis? No. ¿Lo ven ahí entre esos seis de la selección? Yo no. Yo sí. Yo sí. Yo paro un partido amistoso contra Afganistán. O sea. No, pero eso es menospreciar a un futbolista con una capacidad enorme. No, en este momento, a ver. Contra Afganistán. ¿Está haciendo un fútbol muy positivo? Sí, pero ¿es mejor que los mediocampistas que tiene actualmente la selección mexicana? Ponlo a competir con ellos. No. Ponlo a competir con ellos. Pero si no es mejor, ¿para qué lo pones a competir? Bueno, Edson, porque está en Europa, este ya jugó en Europa, ya regresó. Hoy está en muy buen modelo. Sí, y también al Jimmy Lozano es el que más le gusta y creo que tenemos claro que va a poner a Romo. O sea, si llegan en el mismo nivel que están ahorita a Copa América, va a poner a Romo. Y sí, Jonathan dos Santos no va a ser titular, pero creo que sí se puede meter en la convocatoria. No, porque juega en el América hay que llamarlos. No, no, pero puede meterse en la convocatoria. No le duela, señor Trujillo. Pero, o sea, parece que... ¿No te gusta Mariano, de verdad? ¿No te gusta Jonathan? O sea, yo lo he defendido muchas veces a Jonah, pero no me parece que hoy esté por encima de los que ha llamado Jaime. No llamó a Marcel, no llamó a Marcel Ruiz. No, está alucinado. Entonces me parece que... Bueno, jugó con la Sub-23 Marcel Ruiz, ¿no? La Sub-23 también, ¿no? Exactamente, entonces por eso no estuvo en esta última convocatoria. Pero me encanta Jonah, creo que su tiempo en selección ha pasado. Marcel estaba tocado para este partido. Entrenó diferenciado durante toda la semana y aún así fue uno de los mejores jugadores del compromiso. Sin duda. Ataca el pase que pone para Maxi Araujo. Es brutal. A mí se me hace un jugador que, como dice Rodo, puede ser complementario con Jonah. No estoy diciendo que no, pero Jonathan Dos Santos, a pesar de que ha mejorado muchísimo su nivel... Es más defensivo. Sí, pienso que en esas características no luce tanto. Es el trabajo más sucio. Claro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.